Dos vicios tengo en la vida Jalense con Válex Dos vicios tengo en la vida No soy dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento bien gallo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le falló Y a una dama lo que quieras Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El puse de una moldura Y que luzara una dama Así ya después he muerto Y en el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento bien gallo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le falló Y a una dama lo que quiera chiquitita Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El puse de una moldura Y que luzara una dama Así ya después he muerto Y en el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo Y las zancas de una dama Y las zancas de una luna Y las zancas de una luna Y las zancas de una luna